La Borinquenia BBQ. Ya no tiene que ir lejos para disfrutar de la comida criolla. En la Borinquenia BBQ encontrará lo mejor de la comida típica a unos precios verdaderamente económicos y con un menú variado. La Borinquenia BBQ cuenta con 4 restaurantes ubicados en Canóvanas, San Antón, Barrio Trujillo Bajo y Country Club en Carolina. Ven y date la vuelta por la Borinquenia BBQ.